¡Atención mamita! Hipogloss, la emulsión que protege y nutre la piel de tu bebé al aplicar en cada cambio de pañal, hoy nos trae un super beneficio exclusivo para nuestra teleaudiencia. Y solo por pocos días. Te cuento de qué se trata. Por la compra de Hipogloss en tu presentación favorita y colocando el cupón Willax, vas a obtener un beneficio imperdible. La piel de tu bebé te lo agradecerá. No esperes más y llama o ingresa a la web que aparece en tu pantalla. Gracias Hipogloss. Continuamos con Cristian Suárez. Y junto a ti Cristian vamos a ver estos diálogos en los que parece que estuviésemos frente a una persona con doble personalidad. Es uno el que aparece declarando y certificando lo que algunos quieren escuchar. Y otro el que habla, el que muestras tú en estos audios. Mira. Cristian, ¿cómo estás querido? Hay que hablar con este hombre de allá. Sí o sí. Si no, no podemos arreglar nada porque no hay. Y después está todo más que bien. Contrato por cuatro años, amigo. Vos tenés que estar contento que te nominaron. Los conozco hace un montón. Sí, como lo conoce Javier Seguén y todo, como lo van a conocer, está hace 30 años en el medio. O sea, mirás, vos los trajiste con el nombre, ¿me entendés? Andrés y a Magali. Vos los recomendaste, son tus amistades, son tus conocidos. No creo que se haga para atrás, no creo, va, vos lo conoces más que yo. Pero quédate tranquilo, está todo más que bien. En todo caso, que nos deposite la plata a mi inbox, a mi cuenta y nada, yo me encargo. Esto es muy sencillito, explicarle que aparezca en mi cuenta. Yo no puedo destinar dinero para pagarle, ¿viste? Es un diálogo en el que se habla de Andrés, ayuda, ¿no? Con este tipo. Recuerda además el diálogo en el que él dice que no puede registrarse un pago desde su cuenta. Y siempre hablando en clave. ¿Por qué hablaban así? No era en clave, simplemente que, por ejemplo, él hablaba en clave porque él tenía auspiciadores que estaban entrando. Y él tenía que darle, digamos, notificar esas menciones, de alguna manera, a otra gente de Argentina. Entonces, dinero que entraba, me explico, a su cuenta, él después tenía que declararlo. Entonces, era menos comisión para él después. Entonces, mientras menos se entere la gente de la plata que iba entrando, yo lo reto a él para que demuestre. Él dice que no se acuerda de los sponsors que yo le conseguí, que lo muestre. Que muestre cuántos conseguí, cuánto fue la inversión que le conseguí para su Martín Fierro, para lo que él hizo, ¿no? Ahora, en otra parte de los diálogos, él también te dice que confía, ¿no? Confía en mí, tenemos que trabajar tranquilos y calladitos hacemos lo que estamos haciendo. Calladitos es simplemente por el hecho... Hay que escucharlo. Cris, vos hacés en el caso a mí, que todo se va dando. Ahora tenemos que trabajar tranquilos en el año que viene. Imagínate si en una semana, dos, pudimos lograr lo que logramos. Imagínate en seis meses de trabajo. Callado la boca, como están haciendo las personas que están conmigo y calladitos. Hacemos lo que estamos haciendo. ¿A qué se refiere? Se refiere a que él tenía pensado poner precio a los Martín Fierro y que quería hacer grandes cosas, pero ya ganando mucho dinero. Entonces, calladitos es no digamos nada porque yo le estaba diciendo. O sea, simplemente es pagame lo que me debes. Eso ya es de otro mes, fíjate la fecha. O sea, pagame la plata. Entonces, calladitos es no me estés presionando por el dinero. Calladitos y vamos a hacer cosas más adelante juntos y vamos a ganar por otro lado. Y es cosa que yo no estaba de acuerdo porque todos trabajamos por algo, ¿no? Y nada, estaba reclamando mi pago que nunca llegó. Hasta el día de hoy no me pago nada. Ahora, ¿cabe la posibilidad de que Magali no esté al tanto? Que le han dicho, mira, te van a premiar, van a asumir tus pasajes. Y ella, como digo, llora y no pregunta quién se ha muerto. No tiene por qué decir, bueno, ¿y de dónde va a salir? Me van a conseguir lo que yo quiero. Me van a dar lo que yo busco. Agarro mi avión. Encima me van a dar un premio. No va a sacarle un sol de mi bolsillo, un dólar. Y ya está. Hay la posibilidad de que Ney haya omitido alguna parte de la información. De que, qué sé yo, de que en el camino ella no se entere de que, según tú, era chibolín y no sé con qué fin pueda o para congraciarse con ella o para devolver algún tipo de favores. Ya que ha ido a Estados Unidos y le ha lavado la cara a las hijas de toda la lavada que están haciendo allá. Entonces, y lo siguió avalando hasta que le soltó la mano recién hace 10 días. Eso no lo olvidamos, los que estamos siguiendo el caso, aunque algunos quieren que lo olvidemos y que no cuestionemos nada. Pero eso ha sido así la cronología de los hechos. Pero, ¿puede ser que ella no esté enterada de eso o no se quiera enterar? Simplemente le dicen, hay esto y te lo van a dar y ella va, pues. En todo caso, ya no sé quién para decirlo, pero lo que sí tienes razón y puede haber sido de que Ney Guerrero, con tal de hacer lo que tenía que hacer, omitió mencionarme. Porque el Ney Guerrero es bien cercano a Chibolín. ¡Uf! ¡Recontra! Él y el gordo Benavides son una trilogía hermosa, ¿no? De joyones. Puede ser que él haga sus cosas por lo bajo y no le cuente a la fierita. Yo con Ney Guerrero tengo una buena relación de toda la vida. Lo he ido a visitar cuando lo estuvo en Cana. Fui el único que le llevó una frazada, creo. Y tengo una buena relación. Él la pasó genial ahí e hizo sus contactos hasta el día de hoy. Bueno, de hecho, hasta el día de ayer me escribió diciéndome qué nivel. O sea, qué nivel tu conductora que me insulta de arriba abajo y que le voy a dar hasta mañana para que se retrasque. Qué nivel de él y todo su departamento de troles que cree que van a silenciar a los que no estamos aliados de la corrupción y cree que nos vamos a aburrir porque nos mandan a decir a todos sus seguidores que paremos con el tema. ¡Pobre de él! ¡Pobre de él! Está acostumbrado a trabajar así, pero nunca se ha enfrentado con lo que ahora está descubriendo, que se va a empezar a enfrentar. Entonces, ¿qué es no tener miedo? No tener miedo ni rabo de paja. Porque así son, esta gentuza. Intentan sacar, embarrar hasta la familia, intentan llegar hasta más allá y envían a todos sus chupamedias para ver si entre todos pueden. Y eso, lo firmo, lo dirige Ney Guerrero. Pero bueno. Mira, no lo sé. Pero te quiero decir, yo lo único que sé es que lo que sé es lo que digo y la verdad que tengo es los audios que están escuchando ustedes en exclusiva y no tengo nada que esconder. O sea, mirá si yo voy a ser tan estúpido de levantarme una mañana y decir, ay, ¿saben qué? Hoy voy a inventarme una historia. Y voy a decir, si se lo dije en su cara, Magali, le dije, a pesar de toda la mierda que dijiste de mí y durante tantos años quiero que sepas que hoy estás sentada aquí porque yo hice la intervención para que estés. Pero puede que ella no esté enterada de eso, según ella. Pero Ney te aseguró a ti que ella sí lo sabía y que le había hecho escuchar tu audio. Esto tampoco te lo pusieron ahí. No lo hicieron público. Te lo recordamos aquí. Mira. En la anterna que estaría, ella, me pregunten de broma y seria. Me dice, ¿pero voy a ganar o no? Me pregunten. Acabo de hablar con Magali. Magali está en Ecuador. Pero yo escucho tu audio. Yo escucho tu audio. Yo también le dije que había ganado contigo. Yo también le dije que había ganado contigo. Que sí, sí le interesa. Solo me está pidiendo más datos. O sea, el pasaje, cómo hacer el pasaje. La invitación también consiste en estadía. Esos detalles me interesa saber con exactitud. ¿Qué te puedo decir? La verdad, salió a la luz y nada. Por más que le duele a Magali, yo soy su pesadilla. Te puedo asegurar que no duerme pensando en que cómo este mantenido NN, como dice ella, tiene el poder de haberme hecho viajar a los Estados Unidos de alguna forma y entregarme un premio. Claro que el premio, si bien hay artistas que se lo merecen, Magali no hizo gran cosa en Argentina como para que la tengan en cuenta. Este era un premio internacional en lo cual se evaluó. Sí, a ver, si es popular Magali Medina, si nos sirve porque ella nos va a apoyar, porque ella es la que va a hablar del premio en Perú. Y eso después nos va a servir para llevar los premios, si están los audios, llevar los premios a Perú. ¿Para qué? Para ser un Martín Fierro en Perú. Entonces, por eso, todo tiene una estrategia acá. Bueno, pero ella también recibir un premio, a nadie le amarga un premio. Si ustedes la usaron para poder darle mayor difusión al premio y ella también usa el premio para, pues, este, qué sé yo, para subirse los bonos, ¿no? Digamos que nadie engaña a nadie. Ustedes es mucha gente. Diego Suárez. Eso fue el pensamiento de Diego Suárez. No sirve, ok. Él decidió regalarle el premio a ella, es un problema de él. Yo, de mi parte, ya con la convocatoria yo ya estaba. Estás nominada. Pero bueno. Vamos a ver más contradicciones, mira. No lo visualiza, visualízalo. Lo tienes ahí en tu casa, lo ves todos los días, ponele mi carita. Mira, te cuento, ahí en la imagen se ve, ahí en la imagen, ¿con quién está? Hay un trabajador de Magali, Medina. ¿Por qué Magali omite decir con quiénes viajó? O sea, porque viajó con su personal, viajó con gente que trabaja para ella. En todo caso, podría pensarse, ¿no? ¿No será que los pasajes esos que está mostrando Magali tienen otro nombre, otros precios y son de otro lado? Pero bueno, se supone que si le van a dar un premio, ella va a cubrir esto. El objetivo de ustedes es darle mayor difusión y saben que ella es una buena plataforma para publicitar la premiación aquí en Perú. Y ella viaja con su equipo, es algo natural, ¿no? Por supuesto. Es algo natural para darle cobertura a su premiación. Por supuesto, pero no lo dice. Pero no lo dice. Por si acaso viajé con mi equipo porque somos todos un equipo y fuimos y nos divertimos. No, no, viajé con mi marido nada más, dice ella. O sea, hay mucho por cortar ahí. O sea, hay que ver. No muestran, y Diego Suárez lo único que tiene que mostrar ahora es si su socio de Argentina, si Atra o quién, pagó los boletos. Miren, acá está. Este es el voucher que se pagó por los pasajes de ellos para Miami. Este es el hotel donde se hospedaron. Nosotros cubrimos eso. Simple. O sea, pero no hay. Porque todos los que estaban en el hotel de aquí de Estados Unidos, que eran auspiciados por un hotel, me explico, Magali Medina no estuvo en ese hotel. O sea, ella estuvo en otro hotel. Habría que ver si no compartieron el mismo hotel también, ¿no? Ahora, lo más fácil sería mostrar la forma de pago, ahora que si la han hecho en efectivo, si la han hecho en efectivo, que ya sabemos cómo se han venido haciendo algunos tipos de pago, de precisamente lo que se anda investigando por parte de Chibolín, es la manera como se hacen los pagos. Porque sería fácil corroborar de qué cuenta salió para hacer una transferencia y se pagaron los pasajes, ¿no? O sea, de la cuenta de Canal, de la cuenta de la agencia, de la cuenta de quien sea. Es fácil corroborar. Ella muestra un pasaje. Es obvio que si viajaste a Estados Unidos, tenés que viajar con un pasaje. O sea, ¿qué me vale que me muestres un pasaje de LAN o American Airlines o lo que sea? Mostrame cómo se compró ese pasaje. Ahora, se muestra el pasaje, pero con el RUC tapado. A ver, vamos a ver esta imagen. Mira, tenemos una imagen en la que, como prueba, se muestra unos tickets, pagarlos directamente a la agencia. Y ahí han puesto la agencia bancaria, la agencia de viajes con la que siempre están acostumbrados ellos a trabajar. Y ahí está, documento de cobranza. Señores, dice Lucio Alfredo Zambrano Rodríguez. Dice ahí, por emisión de dos boletos aéreos. Entonces, ahí está el nombre del pingüino, Alfredo Zambrano Rodríguez, el marido. Por cuatro boletos, dice ahí, por cuatro. Magali, el esposo, ¿quién más? Porque ahí dice, por dos boletas más, ¿no? Dos boletos más. Pero no se supone que lo compró, lo pagó el canal, ¿no? Es de ida y vuelta eso, ¿no? Entonces, sí, son papelitos que se muestran muy rápido, ¿no? Que se enseñan así en pantalla y no hay que cuestionar más y nada, porque si no, entonces parece que la quieres perjudicar cuando no es así, ¿no? Entonces, ahí se está viendo documentación tapada y que además no se ajusta a las diferentes versiones que ella ha dado sobre un mismo hecho. ¿Quién pagó los pasajes? No que agencia use el canal, ni está reclamando que le paguen los pasajes. Pero ella está diciendo que para situaciones o eventos como este hay una agencia que el canal se encarga de comprarlos, porque tienen cómo hacerlo. Pero por otro lado hay un gerente de producción que está peseteando hasta los viáticos para poder llevarla. Entonces, al final, ¿por qué pensaste tú que te hizo suponer que podías acudir a Andrés Hurtado Chibolín para que se encargue de cubrir lo que ni Aptra, lo que ni ATV, ni lo que la agencia de viaje con la que trabaja iba a poder asumir que es llevarla y los pasajes? ¿Por qué tú pensaste Andrés se va a encargar de Magali? La pregunta es para mí. Simplemente porque yo le comenté a Andrés cuál era la idea, traer a estas tres personas, a él, a Magali y a Gisela Valcarce. Gisela dijo que no, entonces quedaba Magali. Cuando Magali pone en tela de eso de los pasajes y todo eso, yo se lo mando, Andrés le dijo, mirá, Magali se cayó. Me dice, no te preocupes, yo la convenzo. Yo me encargo. ¿Dónde están esos diálogos de eso que estás diciendo? Esa es la llamada que está abajo del audio de Leigh Guerrero. Esa es la llamada telefónica de dos minutos creo que dura. Después se corta la llamada y él me dice que me quede tranquilo, que ya está resuelto. Ahora, ¿a ti no te asombró, porque tú dirás, bueno, me puede caer bien o puedo tener Dios? Que Andrés Hurtado se ofrezca a pagar la totalidad de esos pasajes que no son ni para sus hijas, ni para su beneficio personal. ¿Por qué tendría él que tener ese gesto magnánimo con ella? Pero yo ya había visto, sigo mucho la televisión peruana y ya había visto que le regaló carteras, que la llevó a Los Ángeles. Dos pasajes que me hace pensar. Nada. Nada. O sea, y aparte como se veía al resultado de los últimos años, lo que se ve es esa exposición que él tiene de Ricardo Ford. Ostentación, ostentación. Porque eso es ostentar ya. Bueno, está bien, pero ostentar o no, yo lo que veía de acá, ¿qué me voy a sorprender por dos pasajes? O sea, todo bien. Él tendrá sus motivos. Lo mío no era preguntarle el por qué la estaba invitando. Sí, cuando el dinero es mal habido tampoco te importa mucho en qué te lo gastas porque la intención es lavar rápido, ¿no? O sea, que eso lo sabemos. No puedo dar fe de eso, pero lo que te puedo decir es, tampoco tiene de malo si fue invitada Magali Medina a los Martín Fierro, si lo pagó él o no. No, lo malo es negarlo y dártelas de ofendida, ¿no? Y señalar a los que te evidencian. No, sinceramente. A mí me invitó, después de los Martín Fierro, a mí me invitaron a Panamericana Televisión para estar con mi esposa y hacerme un homenaje. Y me pagaron los pasajes. También te pagaron. ¿Y cuál es el problema? Te pagaron todo. A mí me pagaron los pasajes. Pero el tema es, yo no sé si lo pagó Andrés o lo pagó la agencia. No voy a estar preguntando, pero tampoco voy a estar escondiéndome. Ay, no, ¿saben qué? Bueno, la agencia de Andrés desapareció tan rápido que él entró a prisión. Como todas las agencias, como todos los negocios, como todas las empresas fantasmas que creó alrededor de él, ¿no? Todas ya hemos visto que no hay nada más allá del escaparate. El que nada debe, nada teme. Yo verdaderamente no tengo nada que esconder, no estoy loco para decir lo que estoy diciendo. Simplemente salgo a aclarar todo esto porque Magali me faltó el respeto y exijo unas disculpas públicas, así como se tomó el tiempo para insultarme estos dos días seguidos que se refirió a mí, que lo haga. No lo creo, no lo creo posible. Seguramente vamos a seguir hablando, Rodrigo, tú y yo, y te seguiré mostrando algunas pruebas más que tengo. Y nada, si no se retracta, que se aguante. Seguí mirando al Martín Fierro en tu casa, ahí en donde lo tienes, y piensa en mí, Magali, como hasta el día de hoy. Yo sé que te quito el sueño, no dejas de pensar en mí, pero bueno, yo ya estoy casado, discúlpame. Ya está. Te tienes en la autoestima, bueno, está bien, pero no creo que pase por ahí la cosa. Yo creo que a ella lo que le molesta, de ti o de quien venga, es cuando la evidencia, en la vida ella está acostumbrada a ser un personaje intocable, que ella misma ha generado este blindaje alrededor de ella, y cualquiera que se atreve a cuestionarla, si no puede sola, te va a mandar a todo su departamento de chupamedias y troles para ver si te dan un voltio. Esa es la manera como opera. Pero Rodrigo, parece una despechada, como se refiere a mí, parece una despechada. ¿Qué le dice a esa mujer para que hable así de mí? ¿Por qué se toma el atrevimiento de tomarse el tiempo de su programa, que es el más visto en Perú, para humillarme y decirme todas las estupideces que dice? O sea, no entiendo. ¿Por qué lo hace? Porque estás mostrando algo que ella no quiere que sea público, y de repente vamos a tratar... Pero antes tampoco, antes nunca mostré un Martín Fierro y lo seguía haciendo, siempre me faltó el respeto. Entonces, ¿por qué la pregunta? ¿Por qué lo hace? Bueno, Cristian, tampoco puedes tú convencer a una persona que tiene un concepto de ti, y que no le caes, y que tiene unas ideas claras sobre lo que, qué sé yo, el concepto que se ha formado de tus apariciones, de lo contrario. O sea, nadie está obligado a quererte, ni a llevarse bien contigo, ni a convulgar contigo, ese no es el tema. Por eso. Yo creo que si hay una mentira, si hay una manipulación, aprovechando la llegada, la credibilidad que tienes en tu público, para mentir y para mostrar pruebas que no son pruebas, y para manipular tickets y acomodarlos y omitir conversaciones que son evidenciadoras, que sí dan a cuestionar otro lado de una versión totalitaria que quiere dar ella, si es por lo menos, si no para sentenciar, para pararte a pensar, que es lo que no les gusta que hagan varios, para pararte a cuestionar, para repreguntar, para decir, oye, ¿está mal si yo veo que esto no se ajusta a lo que estás contando? ¿Estoy mal si te cuestiono? ¿Estoy mal si no te sigo la cuerda y el amén, y lo que tú dices va a misa y no me atrevo a cuestionártelo? Para mí eso no tiene ni pies ni cabeza y la gente que se dedica a eso en su carrera seguirá, nacerá y morirá chupe. Pero es de lo que ella está acostumbrada a rodearse, aunque dice que no le gusta la lisonja, de eso llena su ego. De eso vive. Por supuesto, en eso estamos de acuerdo. Bueno, Cristian, permanece por favor ahí, ya llegó Carito con esta recomendación para ti. Ya estamos listos, Rodrigo, para presentarte los zapatos más cómodos que podrás encontrar si tienes pies sensibles y anda buscando un par de zapatos que te den comodidad, amortiguación y seguridad, pues te presentamos Comfort Step, los zapatos hechos y creados para darte gran comodidad en cada paso que tú des. Porque además del material con el que están hechos y el increíble diseño que tienen, te permiten tener una armatiguación perfecta en cada paso que des. Tiene una altura precisa para acompañar en cada uno de los pasos que tú des y dentro de la suela tiene nanotecnología que promete que cada pisada sea la más segura y la más cómoda para ti, no importa la edad que tengas. Y además, atención, hay personas que de repente tienen diabetes, tienen el pie sensible y algún cortecito, algún daño en el pie podría ocasionarles algún problema mayor. Pues bien, no hay costuras en el interior. Los beneficios que tienes en tener un buen calzado, en tener una buena zapatilla que te ayude, que te sostenga, que no te quite energía, que te aporte comodidad para enfrentar tu día. Y que sea sumamente cómodo, Rodrigo, porque hay muchas personas que su trabajo es estar todo el día parados, por ejemplo, y este zapato te da comodidad. Porque además te cuento, Rodrigo, que la suela tiene este favor que es como si fuera un tapete antiestrés. Entonces tú incluso, mientras los vas usando, tu pie se va relajando, es súper cómodo. Y también me preguntaron el otro día, Carol, ¿cómo hacemos en estos días en que a veces hay alguna garuita por ahí? Pues también te cuento que son antideslizantes. Entonces tienes absolutamente todo. Y el material, Rodrigo, mira esto. Es como si fuera una media, el diseño, no tiene pasadores, solo tiene cierre, lo que permite que te lo puedas poner fácilmente. Si tienes el empeine alto, ideal para ti. Si se te hinchan los pies durante el día, también precisos para ti, y porque se adaptan ligerísimos. Como un pedo lo cargo, carito. Totalmente. Y además son para hombres y para mujeres. Son unisex, así que todos podemos disfrutar de la comodidad. Yo, como siempre, los traigo puestos, los amo, me encantan. Son sube mía. Y hoy día con otro look. Hoy día me puse así un pantalón un poquito acampanado para que vean que también se ven súper lindos. Claro, con diferentes tipos de corte, de terminación. Igual, mira qué bien quedan. Quedan súper lindos también para que de repente te vas el fin de semana a bailar. También te hubiera quedado lindo. Sí, también hubiese quedado lindo también la combinación. Ahí está, mira la combinación aquí. También. Y el luchito sube. Perfecto, mira, hubiese quedado con los negros. Exacto. Y ahí está. Y le damos un plus también al low fit. Así que te queda con pantalón, con short, con vestido, con lo que te pongas. Y vas a quedar espectacular. Y sobre todo, la comodidad que tienes no tiene precio con esos zapatos. Y además, la comodidad del precio que te vamos a ofrecer. Irrepetible para ti. Si nos llamas a dónde. Al 203 40 50. 203 40 50 es el número que hay que marcar ahora. Porque para este productazo, vamos a activar un descuentazo que me dan solo y exclusivamente para ti. Así es. Descuentazo, Rodriguista. Llévate el primer par con el 30% de descuento. Y el segundo con el 50% de descuento. Ya está. El primer par, aprovecha, cómpralo, cojale, en casa, en tu trabajo, con quien estés. Mira, puedes compartir el primero, te lo dan con el 30% de descuento. Y el segundo a mitad de precio, con el 50% de descuento. 30% en el primero, 50% en el segundo. Si nos llamas ahora, puedes elegir diferentes tallas, diferentes colores. Llamando ahora al 203 40 50. Lo único que tienes que hacer es decirnos en dónde estás. Nosotros nos encargamos del resto y de todo y te lo llevamos. Recuerda que en Quality... 29 años mejorando tu vida. Gracias, Carito. Gracias, Quality Productions. Cristian. Volvemos contigo. Algo que quieras decir antes de terminar esta conexión en directo contigo. Tú has dicho, voy a seguir sacando pruebas. ¿Por qué no las sacamos todas de una vez? ¿Por qué? Porque no nos da el tiempo. Decime que ahora empieza mañana el programa y lo arrancamos conmigo y lo terminamos conmigo. Bueno, si tienes más pruebas, si tienes más indicios de tu versión y lo sostienes, pues las esperamos. Rodrigo, te puedo asegurar, y no me gusta, digamos, mandarme la parte en nada, ¿no? Pero te puedo asegurar que lo que digo es verdad. Lo estoy mostrando con pruebas eficientes. Soy una buena persona, no soy un mal tipo, un mala leche, como dicen. Me porto bien con la gente con la que trabajo. Soy bien visto, no me porto mal. Y todo lo que se dijo de mí, tanto Diego Suárez como Magali Medina, le pido perdón a toda la gente. La gente que me conoce sabe cómo soy. Y nada, saludo al Perú, siempre los tengo presentes, los quiero. Y nada, ya estaremos por ahí para saludarlos. Y nada, dentro de poco van a tener noticias bien. Gracias, Cristian. Gracias por haber estado conectado con nosotros hoy. Y ahora, vamos a conectar con nuestra reportera y compañera María Fernanda Delgado. Máfer, estamos contigo. Máfer, para que nos traigas la última hora de lo que está ocurriendo desde el penal de San Juan de Lurigancho. ¿Está Máfer ahí? ¿Tiene un problema en el audio? ¿Sí? Bueno, entonces vamos, mientras solucionamos ese problema técnico, mientras solucionamos, no se preocupen, chicos. Tranquilidad, lo sacaremos adelante. ¿Qué pasó, querida? ¿Qué pasó? ¿Por qué no seguimos con ese tema que me habías marcado sin problema, María Elena, de la ciudadana? Ah, bueno. Ok. Entonces, en breve, cuando solucionemos este problema técnico, vamos a conectar desde el penal de San Juan de Lurigancho, en donde está nuestra reportera y compañera Máfer Delgado con la última hora, y con el abogado de Chibolín, que supuestamente está pidiendo, su objetivo, es que él permanezca y continúe su proceso en libertad. Lo logrará en breve en tu pantalla. Y ahora, Pamela Franco se hace nuevos retoquitos. Tiene nuevo manager, muy cercano a Cueva, aunque ella lo continúa negando. Mira. Presentación del artista Pamela Franco y orquesta. Precio, 45 mil soles. IGB, 8 mil 100 soles. Total presupuestado, 53 mil 100 soles. Pamela Franco, cobrando como, perdón, como estrella de cumbia. Diosito, ni la Leslie y yo cobra así. Con razón se ha mudado y tiene hasta chichis nuevas. ¿Cómo le sirve el chongo a esa mujer? Dile que nos amamos, que soy la dueña de... Justo estábamos sapeando por San Borja, saliendo de la sapo central para tomarnos una gaseosa en la bodega. Cuando de pronto, de la misma clínica donde capturaron a Chibolín, vimos salir a Pamela Franco, en silla de ruedas. Justo ese día, una zapa que tenemos recontratenta, ya nos dateó que la hermana de Pamela Franco había estado esperándola en la salita de estar. ¡Qué raro, ¿no? Justo llega a fin de mes y Pamela tiene casa nueva. Que, por cierto, la vimos llegar a su zona recontra Pípiris luego de la clínica. Y ahora también tiene chichis nuevas, porque nuestra fuente de ceviche de oro nos ha pasado el talán que se ha hecho una renovación de implantes mamarios y una liposucción. ¡Qué buen sponsor tiene, Pamelita Caracho! ¡Oh, son esos famosos treinta mil soles que ahora cobra, aunque nosotras, que somos recontra Zapas, hicimos nuestras llamadas! ¿Es el número de contratos de Pamela Franco? Sí, correcto. Ese es el número de contratos. Quince mil soles es el precio por una hora en saúl. O sea que efectivamente ha subido su tarifa, porque antes cobraba quince mil, pero por dos horas. ¡Ay, jugoso negocio! Máñame la información exacta por WhatsApp para inviértela por forma, ¿qué parece? Claro, claro que sí, claro que sí. Ya, dale, dale. Ya, señor. Señor Julio, ¿me dijeron que era? No, Martín Pinto. ¿Acaso escuchamos Martín Pinto? Ah, ahora entendemos la colaboración con la Torpoco. Sabemos que este empresario es mánager de la salsera ACUF desde que empezó y que ahora lo que intenta hacer es sumarse a la cumbia, porque en la cumbia se gana más rico. Pero ese no es también el que ha sido acusado abierto y públicamente por Tomate Barrasa de manejar una especie de monopolio en las radios limeñas. Martín Pinto Alvarado es el mánager de Alororot. Que lo maneja es la persona que de una u otra manera está manipulando a ciertos artistas. ¡Qué raro, ¿no? De verdad que sí. A Pamelita le gusta rodearse de gente con historial un poco raro. No, Diosito Pamela, ¿por qué serás así? Ah, pero eso no es todo si esa tarifa solamente es para Lima y Balnearios. Si queremos llevarlo un poquito más lejos, adivinen cuánto sale una presentación en ICA. Info que nos mandan fidedigna. Presentación del artista Pamela Franco y Orquesta. Precio 45 mil soles. IGB 8 mil 100 soles. Total presupuestado 53 mil 100 soles. 53 mil soles. Ja, 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 ja. Soles más, soles menos. ¡Palacón! Ay, esto es surrealista. Y nosotros teníamos entendido que el nuevo mánager iba a ordenar todos los asuntos de Pamelita también, ¿no? ¿De verdad lo habrá hecho? Mejor llamamos a las que denunciaron a la agrupación de la Franco para incumplimiento. Yo le escribí al señor Martín Pinto, creo que se llama actualmente su mánager, para comunicarle y comentarle del tema. Me dijo que iba a revisar, porque creo que no estaba todavía el tanto de los temas que habían pasado antes, con el anterior mánager. Entonces, me hice esperar, la verdad, como dos días. Yo estuve escribiéndole nuevamente. No me contestó. La llamada quedó pendiente para ahora, pero tampoco me ha llamado. Entonces, arreglo, arreglo, no tenemos aún, porque todavía me siguen, en realidad, dando vueltas, ¿no? Ay, total. Ay, no, pero decidanse, pues, si la pobre novia, aunque sea le habrán devuelto medio ripio. No, no me han dicho nada, no me han llamado, no tengo ni un mensaje ni nada similar. Nadie me devolvió nada, nadie me ha llamado tampoco para llegar a un acuerdo ni nada. Pasado mañana yo estoy de retorno a Perú y yo estoy firmando ya la demanda, porque lo que el abogado me explicó que primero, pues, es la conciliación, ¿no?, y las disculpas públicas. Pienso que en el subsano juicio la señora Pamela, pues, va a pensar en lo más salomónico, ¿no? Ay, 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 pero ella sí tiene presupuesto para las nuevas chichis. ¡Ya basta, por favor! ¿Qué le cuesta alejarse de los problemas? Ahí la tenemos a una Pamela Franco que, a pesar de que niega muchas cosas desde un inicio, y bueno, ya le hemos visto llorar y hasta jurar por la hija, porque al estilo de Chibolín ella también juró por su hija cuando todo el país sabía que mentía y la consecuencia de sus actos así lo ha corroborado en el tiempo. Ahora sí, ya está lista nuestra reportera y compañera Máfer Delgado. Máfer está desde el penal de Lurigancho junto al abogado de Chibolín, el doctor Percy Ampén. Máfer, estamos contigo. ¿Qué tal, Rodrigo? Efectivamente estamos afuera del penal de Lurigancho, aquí en el distrito de San Juan de Lurigancho. Tenemos aquí al doctor Percy Ampén, quien ha venido en calidad de visita, ¿no? Lo hace, está hablando con él, me comenta que hace cada dos días viene a visitar a Andrés para obviamente comentarle de las diligencias próximas, las que tiene, en todo caso conversar con él y bueno, guiarle un poco en el proceso, ¿no? Acá tenemos al doctor, te está escuchando Rodrigo, cualquier consulta para que le puedas hacer. Doctor Percy, buenas tardes, bienvenido. Se ha dicho en los últimos... Buenas tardes, Rodrigo, muchas gracias. Bienvenido. Se ha dicho en los últimos días, en reportajes, que incluso ha pasado su propio ex canal, que Andrés les habla de forma displicente a los demás reos y que incluso les dice que él ya va a salir muy pronto del penal. Esa seguridad con la que les habla y con la que además dice que nos trata de muy mala manera. ¿Qué versión tiene usted de esto que estos últimos días se ha hecho público y por qué está tan seguro él que va a salir? Muchas gracias, Rodrigo, por la pregunta, porque de hecho es importante aclarar, el señor Andrés tiene una buena relación con los internos del pabellón en el que está internado. Te puedo ratificar que es bastante buena, por lo que he podido apreciar. Y me parece muy extraño que haya salido eso en un programa dominical, no esa versión. Me parece que no ha sido debidamente corroborada, no se ajusta a la verdad. Y me parece que podría ser hasta peligroso porque al final uno sabe las condiciones dentro del penal y el hecho de que estén tratándose como si fuera esa verdad de que lo trata de manera peyorativa hacia sus demás compañeros podría ser peligroso para su integridad. Me parece que no debía haberse, o por lo menos debía haberse corroborado eso. Ahora, no es que él sepa que va a salir. Somos bastante optimistas con el trabajo que se está haciendo con el estudio Riera. Estamos haciendo, creo, un buen trabajo. Hemos presentado, comentarte, ya hemos presentado la semana pasada el escrito apelación a la prisión preventiva y que en el transcurso de los próximos 30 días creemos que ya debería darse la audiencia, que lo van a ver también, porque creemos que se ha cometido una injusticia, que hay algo que no se ajusta a derecho en la resolución que se le ha dado de prisión preventiva. O sea, las demás partes que son parte del proceso, primero que no están todas las partes, simplemente se han centrado en tres personas, ¿no? Y a los cuales, a la única persona que le daban prisión preventiva es al señor Andrés. Todos los demás están fuera, están trabajando, están ejerciendo sus actividades profesionales, su vida familiar y el único que se ha ido privado ha sido el señor Andrés. Consideramos que eso no se ajusta a derecho y que tendría que revisarse ya en segunda instancia. Las mentiras que desde un inicio las omisiones, que desde un inicio las distracciones, que desde un inicio ha hecho su patrocinado públicas y nos hemos enterado de la manera como se ha manejado, cómo mintió con respecto a su operación, cómo no tiene un domicilio fijo en donde la justicia pueda corroborar que tiene algún tipo de arraigo y no riesgo de fuga, ¿no le parece suficiente? O sea, que porque hay seguros jueces y fiscales que están en su casa, que no deberían estar, porque están coludidos con la corrupción y si cae uno, caen todos y están tratando de dilatar un proceso, ¿creen que usted por eso santifica a su patrocinado o se merece lo que usted pide? No, o sea, no es un tema de santificarlo. Consideramos que estamos en una etapa muy temprana en la investigación y que la regla es que todas las personas investigadas deberían afrontar el proceso en libertad. Ahora, yendo a lo que tú mencionas, el señor sí ha sido sometido a una operación, le dieron de alta la operación, pero tuvo que volver a reingresar por complicaciones que tuvo a raíz de los cuidados de la operación. Y tanto así que la captura que se dio, se dio en un marco de una clínica. No, no, a él no se lo capturó en una casa, en un hotel, en un lugar. Se le dan una clínica porque justamente él estaba recibiendo ese tratamiento. No tiene domicilio, no tiene teléfono. ¿Usted le parece que no hay riesgo de fuga a una persona que no declara ni siquiera un arraigo de vivienda, que no tiene una dirección fiscal que dar a la justicia en caso de que algo ocurra? O sea, no es que no, igual comentarte, no es que no tenga domicilio. El señor tenía un domicilio público que lo conocía a todo el mundo, incluso las fotos que han salido de las fiestas que involucran incluso parte del expediente, han sido en su domicilio. Ese domicilio lo tuvo varios años, si no me equivoco, por cuatro años lo ha venido alquilando. El problema es que a raíz de este proceso de investigación que se llevó a la prensa, se llevó a la policía, la persona que la alquilaba decide ya no renovarle el contrato, no continuar con el contrato, resolver el contrato, y es así como termina perdiendo este primer domicilio. De ahí nosotros, bueno, el señor Andrés ya ha rentado otro lugar, que ya lo viene rentando ya como dos meses atrás. El señor Andrés tiene recién semanas aquí, pero ya viene rentando otros lugares como dos meses atrás, y ese es el domicilio que nosotros hemos acreditado. Lamentablemente, para él en su caso, una vez que viene el problema, ha habido un cargamontón muy muy fuerte mediáticamente, y eso ha repercutido en varios aspectos de su vida, en su parte familiar, en su parte laboral, en su parte de vivienda, entonces eso lo ha afectado mucho. Esta información en donde Chibolín adquiere dos autos por un valor que superan los 29 mil dólares cada uno, marca LADA, para deshacerse de ellos por un valor de 500 soles cada uno, como estamos viendo aquí, estos compradores revendieron los autos a 17 mil y 20 mil soles, lo que alertó a la Fiscalía de Lavado de Activos, y han sido citados a declarar para este 25 de octubre al fin de aclarar sus presuntos nexos. ¿Usted cómo interpreta esto? Sí, o sea, yo no estoy de acuerdo con cómo se han venido filtrando las cosas, porque se está filtrando solo información y no se le está preguntando a la otra parte qué es lo que verdaderamente ocurrió. Cuando yo tenía la oportunidad de hablar sobre esto, específicamente sobre estos dos casos, me dice que está relacionado a la devolución de una deuda. Ahora, que legalmente se debió haber hecho mejor, obviamente que sí. Nosotros no veníamos trabajando con el señor Andrés. ¿Pagar una deuda vendes un auto en 500 soles? ¿Qué clase de explicación delirante es esa? No, 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 no es una explicación delirante. Es que detrás de ese contrato hay un contrato privado en el cual se hace un reconocimiento de deuda y se paga. Pero justamente solo han mostrado la parte que estaba en registros públicos, pero sin requerirnos a nosotros previamente cuál era el sustento de eso. Ahora, nosotros ya estamos acreditando. Se movilizaba todo el tiempo y hacía pasar como propia que está en nombre de un señor que no tiene ni licencia de conducir. ¿De qué manera? Y que además es muy cercano al dueño de la clínica en el que él alegó que trabajaba y luego ya le soltaron la mano. Todas estas extrañas y controvertidas conexiones, ¿a usted no le hacen ruido? ¿Tiene explicación para esto? O sea, leyendo al otro caso, desde el otro vehículo que me estás diciendo, ese vehículo efectivamente sí fue transferido a un precio de compra-venta normal. Y ahora, quien se designa que lo va a comprar una empresa o una persona natural o el papá de esta persona natural, eso ya es a elección del comprador. El señor Andrés creo que no ha tenido ningún tipo de implicancia sobre eso. Bueno, entonces, su objetivo ahora es que apelar a esta medida y que Chibuelín pase su proceso en libertad. Como creemos que corresponde, ¿no? El criterio del juez en primera instancia ha sido básicamente ese, para todas las partes, menos para el señor Andrés, y consideramos que en segunda instancia tiene que corregirse. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y haber respondido todas y cada una de nuestras preguntas. A nuestra compañera Maffer, gracias por haber estado ahí haciendo la conexión. Hasta pronto. ¿Sabías que tu cuerpo necesita generar colágeno y no comerlo? Al consumir colágeno, el cuerpo lo toma como cualquier alimento y lo elimina. Ahora la clave se llama Biosil, cuya molécula CHOSA, patentada en Europa y Estados Unidos, ha demostrado reactivar las células de tu organismo para que éste produzca su propio colágeno de forma natural. La clave de los beneficios del colágeno está en generar tu propio colágeno con la molécula patentada de Biosil, y no en comerlo. Biosil es un producto europeo cuya molécula tiene más de 15 estudios científicos y ha sido la revolución en Estados Unidos. Ya llegó a nuestro país Biosil y lo puedes conseguir en todas las cadenas de farmacias a nivel nacional. Gracias, Biosil. Ciudadana norteamericana ha denunciado al actor Santiago Suárez por abuso sexual. Con todo ese tema, volvemos en menos de cuatro minutos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!